bueno señores del jurado aquí estamos nuevamente esta vez vamos a analizar otro poema otro poema sumamente interesante yo llamaría un poema clásico al estilo de carlos matías digo que al estilo de carlos matías porque en este poema es el estilo de poema que a mí me gusta porque es un poema que de cada persona que lo lee le puede dar su propia interpretación yo lo voy a interpretar yo lo voy a analizar pero cuando usted lo lea cuando ustedes lo lean señores del jurado van a decir esto yo no lo entiendo de esta manera es un tipo de poema en que cada cual puede interpretarlo a su propia su propia manera el poema se llama cada día comienza diciendo que lo que no está sujeto a los tiempos de las verdades elige las simples repito lo que no está sujeto a los tiempos de las verdades eligen las simples las cosas son como son con sus claves autónomas con las pequeñas cosas emprender batallas cotidianas aunque sea sobre agua escribe fuego vivir es corriente como el curso de un reino quimeras hacia lo etéreo lo transitorio diluye espejismos de lo inevitable y aburrido las cosas son como son con como pórtico un poema que no está sujeto a los tiempos nunca confunde itinerarios y viajes como un manso gorrión que retorna a buscar las migajas legítima aspiración de cada día no sé si entendieron algo que yo realmente este poema no lo escribí ayer ni antie este poema evidentemente lleva aquí largo tiempo así que lo que no está sujeto a los tiempos hay muchas cosas que no están sujetas a los tiempos hay cosas en la vida que que son así que siempre son así tiempo pasa días transcurren y son iguales a veces una de las cosas que difícil de cambiar en el temperamento el temperamento complicado porque todos tenemos un temperamento diferente el temperamento es como nosotros reaccionamos a cada situación y esta muchas veces no está sujeto a los tiempos porque siempre reaccionamos igual tenemos esa tendencia reaccionabilidad igual de las verdades se dice las más simples por supuesto hay que instruirse para reconocer verdades y cuando hablamos la verdad cuando hablamos de verdades estamos hablando de cosas que son ciertas cosas que no son falsas pareciera lo que estoy diciendo un antónomo como que dice si es cierto no es falso la verdad de las verdades eliges las simples las cosas son como son hay cosas ciertas hay cosas falsas y entonces tenemos que elegir elegir pero con realmente con una mente instruida con una mente racional pasa que a veces no nos dejamos llevar por como siempre se ha hecho así como siempre como nuestros padres lo hicieron así como nuestros nuestra cultura así es que no ve pues así se hace dice con sus claves autónomas pues claves autónomas autonomía las claves autónomas la autonomía es esa forma de elegir por voluntad propia emprender batallas cotidianas batallas cotidianas bueno aprender batallas cotidianas eso no es muy complicado todos los días nos enfrentamos a cosas que pueden ser la misma cosa pero generalmente cambian todos los días bueno depende de la vida depende de la vida que llevemos pero si nosotros ponemos ponemos sal ponemos sal hay que ponerle sal a la vida hay que hacer cosas distintas hay que hacer cosas distintas que regularmente la misma pero agregando agregando todo día todos los días algo dice aunque sea sobre agua escribe fuego aunque sea sobre agua escribe fuego nunca no sé si por ejemplo cuando el asunto este de lexson valdés donde el mar se se por la escapada por la escapada de petróleo pues se prendió eso en fuego y entonces si se puede escribir sobre el fuego se escribe el fuego y el agua a veces pensamos que no pero sí puede haber fuego en el agua en el lexson valdés y en las escapes de en las escapes de de petróleo pues hay fuego en el agua vivir es corriente como el curso de un río vivir es corriente como el curso del río sabemos que el curso del río generalmente viaja de la misma manera pero a veces cambia su cauce quimeras hacia lo etéreo quimeras hacia lo etéreo las quimeras son cosas que que sabemos que no vamos a lograr no vamos a lograr son quimeras son como sueños inalcanzables hacia lo etéreo lo etéreo hacia lo etéreo ahí me cogieron porque porque este acento de etéreo voy a tener que voy a tener que detenerme un momentito y buscar el significado de etéreo porque yo no lo sé todo si por casualidad alguien piensa que yo lo sé todo está bien equivocado ahora mismo no me viene a la mente que es etéreo me imagino que tiene que ver algo con de con eternidad definición etéreo algo que es intangible o poco definido y a la vez sutil o sublime wow 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 vuelvo a repetir etéreo es un adjetivo algo que es intangible o poco definido y a la vez sutil o sublime ok así que la quimeras hacia lo etéreo hacia lo etéreo nuestras nuestras metas a veces son quimeras hacia el etéreo porque porque hay cosas que no se van a dar pero si nos gusta pensar que si van a ocurrir es un asunto como vivir con la esperanza dice bueno yo siempre aprendí que lo último que se pierde es la esperanza es que hay que vivir con esperanza así que bueno a mí me gusta la esperanza a mí me gusta esperar por cosas que que en mi interior sé que está difícil está difícil Matías que hay cosas que realmente a veces le tiramos a le tiramos a la luna con piedrecitas y pensamos que vamos a llegar a ella definitivamente lo transito lo transitorio diluye espejismos lo transitorio diluye espejismos lo transitorio diluye espejismos así que ahí está difícil que quise decir con lo transitorio diluye espejismos lo transitorio es lo que cambia lo que es temporero lo que es temporero diluye espejismos de lo inevitable y aburrido son los espejismos de lo inevitable y lo aburrido lo transitorio si consigamos que sabemos que vamos a estar aburridos o a veces nos encontramos con cosas inyectables pero sabemos que eso es transitorio lo bueno que Dios hizo fue un día detrás de otro las cosas son como son pon como pórtico un poema pon como pórtico un poema para mí los poemas son como neutrales en este mundo que se habla de guerra de problemas familiares de violencia pues un poema es un pórtico es una puerta es una puerta a la paz a la tranquilidad por lo menos así es que yo mi pensamiento no está sujeto a los tiempos en una repetición del libro primero nunca confunde itinerarios y viajes porque el poema básicamente es para relajarse o sea yo no escribo poemas para hacer este como es voy a tener que usar el difícil declaraciones políticas o sociales lo hago muy poco como un manso gorrión que retorna como un manso gorrión que retorna para mí escribir un poema es un asunto de diario todos los días escribo o trato de escribir o lo leo o algo algo que tenga que ver con poesía a buscar las migajas legítima aspiración de ti de cada día a buscar las migajas legítima aspiración de cada día bueno, es que cada día deja algo cada día deja algo cada día es fuente de fuente de experiencia todos los días tenemos algún tipo de experiencia bueno, espero que no se me hayan aburrido no se me hayan aburrido porque realmente este poema es para que usted lo interprete a su manera no a la mía Dios me los guarde Dios me los bendiga y Dios me los ampare sí nosotros nos vamos a tener ¿no? no